Bicho, Bicho ¿Qué estás haciendo, Bicho, con mis cosas? ¡Abuelita! ¿Abuelita, eres tú? Sí, mi amor, cuando era yo joven, pero ya estoy viejita ¿Podemos bailar juntos? No, mi amor, ya estoy muy cansada, ya no puedo Sí Pero tú sí puedes bailar, te voy a poner tus zapatitos, ven ¿Y tú cómo te llamas? Bichito ¿Y nunca has tomado clases de ballet? Ok, primera Manos a la barra Señor, ¿por qué hace cosas que no? Por el piso No, Bicho, no Rotado ¡Ese pie está chueco! Que no, rotado Su nieta no tiene condiciones para ser bailarín, mejor que se dedique a futbol Gracias ¡Vámonos, Bicho! ¡Vámonos! Cada pasito cuenta como un granito de arroz Y un día, sin darte cuenta, vas a tener un montón Abuelita, ya no quiero bailar No, mi amor, claro que sí No Lo que pasa es que estás triste Sí, vas a ver No Con tranquilidad, vas a ver cómo sigas a poder bailar No Ven, chiquito Espera, espera, ven chiquito Espérame, ven, 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 sí, mira Vamos a seguir bailando Bicho, ¿qué haces ahí? No voy a salir Bicho, salte de ahí, ven No Vamos a bailar Ya no quiero nada Vamos a jugar Quiero estar aquí Cada pasito cuenta como un granito de arroz Y un día, sin darte cuenta, vas a tener un montón Vamos a bailar Vista 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 Gracias.